Para hablar de ridiculeces, las que ocurren desafortunadamente en la administración de su Alteza Serenísima, su Excelencia, su Señoría, la Duquesa Prianredista del Reino de Cotemoc, Sandra Cuevas. Para locuras, para situaciones cuestionables, las de Sandra Cuevas. Miren, yo ya ni siquiera se lo he puesto porque me parece que es lo cringe de lo cringe, ¿no? Sacó ahí un par de videos que no entendí yo qué pecs, ¿no? Un video en el que baila ahí, en un escenario, Sandra Cuevas, y otro en el que va en un coche, me parece que con su hijo, con un jovencito, un jovencito, debe ser su hijo. Pero, a todo esto, pues tenemos, tenemos un comentario muy interesante del querido periodista Jairo Calixto, aquí en Sin Censura, quien nos pide, o bueno, les pide que mejor se dejen ahí, déjense ahí, déjense ahí, dice Jairo Calixto. Vamos a ver escuchar al queridísimo Jairo Calixto. Amigos, amigas, amiguis, amigues, amigues, todos de Sin Censura. Si, como no pensaba que Sandra Baticuevas no podría caer más bajo, pues ya lo consiguió, de veras, de veras. Yo no, no recuerdo así, rápidamente, a un político que haya demostrado de manera pública su gusto por el equipo América. No, ni siquiera los más perversos, Uruchurtu, este, Díaz Ordaz, López Porpillo, Salinas de Gortari, mi licenciado Peña. No, o sea, hasta donde recuerdo, no hay ningún político que haya sido capaz de declararse americanista. Porque todos sabemos que en México, pues, ser americanista, pues, es lo peor, es lo peor. Y tiene muchas connotaciones y muchas lecturas, sobre todo negativas. Y, pues, al ritmo de, ódiame más, la señora, sí me da risa la verdad, que dice mancha. La señora Baticuevas, pues, se declaró americanista y estuvo regalando, de manera, pues, ya sabe, un poco populista y un poco, pues, perversa, no sé, este, muy retorcida, playeras de la América. Lo más seguro es que esas playeras hayan sido, pues, medio piratonas, porque, la verdad, una playera, ya sabemos de esa, de los equipos y que sean oficiales, pues, cuesta de a mil a mil quinientos baros cada uno. Bueno, pero, claro, a lo mejor, arriba del, va a arreglar unos pelotazos, en vez de pelotas, unos pelotazos, pues, playeras de la América. Pero, a mí, me llama la atención, y ahí sí, hay que, hay que reconocerle su capacidad para lograr, pues, cómo, cómo ser cada día, pues, pues, un poquito más repulsiva, ¿no? O sea, ya la vimos dando pelotazos, ya la vimos persiguiendo señores bailarines, ya la vimos persiguiendo feministas, ya la ubicamos como una persona, pues, sí, fundamentalmente siniestra, ¿no? Que se junta con gente siniestra, pues, como Monreal, como los del cártel inmobiliario del PAN, como este Tawada y sus amigos, etcétera. Entonces, sí, me llama la atención que va más lejos, y luego ya está como, pues, como desprestigiando al, al perreo. Eso sí está muy, pero, o sea, desprestigiar al perreo no, no es fácil, lo ha conseguido. Ya salió con un novio, pobre, pobre novio. Se ve que es el, es el, este, solo para mujeres. No, 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 una cosa espléndida, maravillosa, genial, divertida, pero al mismo tiempo preocupante, porque dices, ¿qué va a hacer después la señora Baticuevas, no? O sea, ya se declaró americanista. Algo que, por supuesto, supera todo, cualquier fantasía. Fantasía, cualquier fantasía, porque ya vimos que, pues, ya es, ya es panista, ya es priista, ya está en todos los huateques, en todos los argüendes, en todos los shows. Ya la agarraron con, con, eh, publicidad, eh, negra, oscura, contra la chainbound, y así. Entonces, está metido en todos los enjuagues oscuros y siniestros. Más, los que se acumulen esta semana, pues, como, pues, en la, en la virriería, la polar también. Bueno, ya saben todos los escándalos. Entonces, ¿qué podrá hacer? Me pregunto, Denise Dresser, la doctora, la doctora, y la Kinky Telles, y la Rabadán, y Xochitl Galvez, para superar esto, ¿no? O sea, cuando crees que ya, no, ya, ya con Xochitl, este, encadenado, ya, ya, ya se ganaba todo. No, ya les ganó, les rebasó por la ultraderecha, Bill y Gachamente. Oíste, el pobre Santiago Krill, ya, 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 ya se iba a preparar para perrear en los casinos, cuando ya se declaró americanista. Alguien, algo que ningún político, pues, que, pues, con más o menos sabiduría, pues, jamás haría en la vida. No, 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 o sea, digamos, si estás en Jalisco, bueno, pues, le vas a las chivas, o le vas al Atlas. Y a veces no está bien porque, pues, podías perder un montón de votantes si declaras esto. Lo mismo en muchos lados del país, ¿no? Monterrey, si vas a un equipo del otro, pues ya te amolaste. Entonces, tienes que mantener una línea, una línea muy, muy, muy recta en ese sentido. Y ella, ¿no? Ya valió gorro. Entonces, pienso, ¿qué hará Denise Dresser para superar esto? Ya también ya perreó, ya bailó, ya, ya, ya quiere censurar todo. Pero, bueno, creyó que, pues, ya defendiendo a la Suprema Corte y sus privilegios, no manches, bueno, dijo, no, más celulares, más iPads, más iPads, más iPads para la señora Piña, caro, más Suburbans y más restaurantes caros. Y ahora, con esto del odiame más, que le va a la América, Sandra Mati Cuevas, ¡háganlo todo! Chale, nos vemos pronto. Féjense ahí. ¿A qué era su novio? Híjole, qué regadota hice. Es que yo, la verdad, le pediría a este muchacho que nos presente, que nos dé su credencial de lector. Se ve muy joven, pensé que era el hijo de Sandra Cuevas, bueno, cada quien, ¿no? Yo no entiendo tampoco por qué los políticos tendrían que hacer su vida privada pública, ¿no? ¿A quién le importa? ¿A quién le importan esos bailes? ¿A quién le importa que salga con una persona que se identifica como su pareja sentimental? ¡Qué barbaridad! ¿A quién le importa que se ponga a regalar playeras, camisetas de la América? Miren, hay muchos americanistas que ven este programa. Yo, a nombre del equipo, le ofrezco disculpas porque para Jairo Calixto es lo peor de lo peor. No, hombre, no es lo peor. Cada quien que le vaya a quien quiera, hombre, no pasa nada. Pero, evidentemente, esta es una acción política. Es casi igual que los billetes de 500 pesos pegados en las pelotas que aventó hace ya algún tiempo. Así que, pues, esa es otra situación. Ahí está. Ahí se lo está poniendo don David. Aquí hemos hecho un compilado de los escándalos en los que ha incurrido esta señora, su señoría, la excelentísima alcaldesa Sandra Cuevas, duquesa prianredista del reino de Cuauhtémoc. Y, bueno, pues, ahí está el comentario experto de nuestro querido amigo Jairo Calixto aquí, aquí.